con la figura de esta tarde fría en el Bajo Flores, el tanque, autor de un triplete, el tanque Gonzalo Vivanco. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo y ustedes? Bien, bueno, te llevaste la pelota hoy. Sí, sí, por suerte sí, me volvimos a convertir y nada, contento. Bueno, hoy entraron todas, Gonzalo, incluso tuvieron más para que el resultado sea más abultado. Sí, sí, la verdad que me fui con un poco de bronca porque estuve para hacer un gol más que no pude convertir, pero bueno, se pudo ganar, creo que lo hicimos con contundencia y terminar de la mejor manera este campeonato. Gonzalo, ¿crees que este puede ser el puntapié para que Español haga un buen torneo de clausura y aspirar al sueño de todos? Sí, sí, en general lo que fue este apertura creo que no fue tan malo de nosotros. Hubo partidos que tuvimos que haber ganado y la pelota no entró y empatamos y creo que eso fue lo que nos pasó. Pero después, en general, la defensa siempre vivía en Solia, los defensores creo que fue un punto alto de lo que es el campeonato, así que nada, hay que ajustar un poco más adelante y creo que esa es la manera. Hablando de ajustes, ahí el cuerpo técnico está planificando a partir de la semana que viene dobles turnos. Esta semana la que entra y la siguiente después del partido con Mercedes, ¿crees que les va a venir bien a muchos de ustedes apuntalarlos para hacer una base física sobre la competencia? Sí, sí, va a ser fundamental que estemos todos unidos, que tenemos para adelante, que estemos bien en los físicos para que después el técnico tenga una sana competencia y elegir quién está mejor para jugar. Gonzalo, ¿qué fue lo mejor que tuvo el equipo hoy de local donde se han hecho fuerte en el campeonato? No, creo que hace varios partidos que tenemos una defensa sólida, un arco al cero, juega a Cusciero, juega a Quienataje, creo que lo hace muy bien, así que nada, vamos a volver uno un poco adelante, pero creo que si con la contundencia que tuvimos hoy lo podemos volver a hacer, vamos a tener más alegría. Gonzalo, recurro a tu experiencia, tenés unos cuantos partidos en el lomo, ¿qué cambió de la llegada de Apuso, según tu criterio? No, la verdad es que nos cambió un poco la cabeza, que sea más directo, que busquemos algo contrario, la verdad que también a los chicos que no venían jugando le viene bien porque entonces saben que el técnico puede confiar en él, así que nada, creo que sirvió en general para todos. Esto de que termina un campeonato y empieza el otro rápidamente, ¿los perjudica a ustedes? ¿No tienen un poco de transición? Viste que uno tiene que empezar y arrancar rápidamente y no hay tiempo para perder. Sí, sí, estuviste bueno que nos hubiesen dado una semana para laburarlo de lleno con el cuerpo técnico porque ellos asumían y ya nos quisieron meter la idea de repente lo que han querido, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay y creo que este es el turno que vamos a hacer en las semanas, que continúa. Gonzalo, puerta adentro del vestuario, ¿es un plantel que tiene autocrítica y piensa en la enclausura que debe corregir algunas cosas para ser protagonista de principio a fin? Sí, sí, el otro día tuvimos una reunión entre nosotros y que nada, que todos estamos buscando el objetivo que es ascender, perder de arriba y que con cualquier velocidad hay que poner el objetivo por delante. Gonzalo, te pregunto, a ver, recién decías lo de que el equipo está firme defensivamente, ¿qué les faltó más allá de la contundencia para llegar al fin del campeonato peleando? Fíjate que faltaban cinco fechas y el español ya no estaba peleando por la apertura y se armaron como para pelear en la apertura. Sí, no, te vuelvo a repetir, hubo partidos que tuvimos que ganar, que empatamos y que después de otro partido también, tengo que ganar y lo empataron en el final y creo que fue una Sevilla de empate que nos dicen venía bien que por lo menos hubiéramos ganado uno, empatado, ganado uno, entonces ella está agarrando otra confianza, yo te sentí ganador y creo que eso fue lo que nos pasó, porque después nosotros cada partido que pasamos sentíamos una derrota y perdimos tres partidos todo el año. Así que, nada, hay que ir con la convicción y ir en busca de los tres puntos de mi partido a partido. Gonzalo, ¿cómo ves el final del torneo de apertura? ¿Quién se queda con este torneo? ¿La Madrid o Vera Zategui en la última fecha? Y yo creo que se lo puede llevar a Lama, porque hizo un gran esfuerzo de que Vera se nos había despegado todo y ellos siguieron ahí a ver una Sevilla de partidos que han ganado, así que creo que se lo pueden llevar ellos. Bueno, Gonzalo, te agradecemos esta charla. Bueno, nos alegra muchísimo que hayas convertido un hat-trick. Sabemos que el delantero goleador vive del gol y hoy se te dio. Ojalá que sea, que vengan mucho más para el próximo campeonato, que empiece inmediatamente. Y, bueno, felicitarte por la actuación y por la contundencia de hoy. Bueno, muchas gracias y vamos a ir en busca de esto. Así que, que nada, un saludo a ustedes y buenas noches. Dale, un abrazo grande. Ahí estaba... Chau, chau. Salvo Vivanco, aquí en FURIA Española.